¡Madonna! ¡Intercepta el pase! Custodian la pelota, la mima, la cuidan, le sacan brillo. ¡Vaya manera de jugar el fútbol! ¡Ojito con ese pase! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! Desde esta zona del campo es posible crear peligro con un saque de banda largo. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Ojito con esos saques de banda! ¡No se metiene y sigue regateando! ¡Buscando la área enemiga! ¡Buenas acción evitando el peligro! ¡Sale fuera de banda! ¡Puede seguir avanzando! ¡Atención que el pase es robado! ¡El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta! ¡Golpea el esférico y aleja el peligro de su área! ¡Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego! ¡Ahí van en busca del gol! ¡Podría sacar un centro desde la banda! ¡Y aleja el peligro! ¡Así se hace! ¡Pase peligroso! ¡Ofrecen muy poca resistencia al rival! ¡Pierden el balón a la primera! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡O en balón a la zona de peligro! ¡Pasa la bola atrás! ¡Balón fácil para el cáncer vero! ¡Pase con mucho peligro! ¡Atención! ¡Chuta! ¡El portero ha llegado a ese balón! ¡Ay, ay, ay! ¡Veo que no lo está pasando nada bien el colega Antonio! ¡Sí, Manolo! ¡Me duele hasta a mí! ¡Ha debido dolerle mucho! ¡Gracias, Antonio! ¡Cuidado que han cortado el balón del arquero! ¡Y esto puede acabar mal! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Le pega el muñeco! ¡Y se da córner! ¡Un gol ahora les pondría por delante en el marcador! ¡Buen saque! ¡Cuero al área! ¡El centro sale de la zona de peligro! ¡Ocasión inmejorable para central! ¡Juega la pelota a lo ancho! ¡Despega ese centro que podría generar peligro! ¡Ahí tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Buen tomar ventaja! ¡Cobiel lo vio! ¡Qué seguridad! ¡No era fácil atrapar ese balón! ¡Veo a los supuestos favoritos algo frustrado! ¡Qué gran visión de juego! ¡Ojito con ese pase! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Pase peligroso! ¡Anda que si no llega a estar ahí! ¡Bueno, bueno! ¡Esto es un acoso en toda regla! ¡Podrían culminar con este córner! ¡Ha visto claro que lo mejor era despejar! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡No! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡Pase con mucho peligro! ¡Puede marcar! ¡Dispara ahí! ¡Y la defensa ataca milagrosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial! ¡Pase! ¡Excelente! ¡Pase el espacio! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Señoras y señores! ¡Qué parador! ¡Qué parador! ¡El saque de esquina Valeria! ¡Qué milagro! ¡Qué parador! ¡Me gusta ese balón en profundidad! ¡Qué parador! ¡Ha sacado en corto! ¡A ver quién remata el centro en el área! ¡Así se hace! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡De momento las defensas superan a los ataques! ¡Recuerden! ¡Empate a cero! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta primera parte! ¡No queda más por jugar de esta parte! ¡No queda más por jugar de esta parte! ¡No queda más por jugar de esta parte! Mucha igualdad en el primer tiempo. Veremos qué sucede en esta segunda mitad que acaba de arrancar. Falla por completo en el pase. Pase que se adentra con mucho peligro. Atención que va a portería. Esa parada merece una estatua, amigos. Tiene que ir atrás para pedir el balón. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Y el colegiado no quiere interrumpir el juego. Muy bien hecho. No se puede perdonar tanto al rival. No es normal que vayan empatados tras tantas ocasiones de gol. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! Banderín levantado por todo lo alto. Posición antirreglamentaria. Madonna. Corta el pase y puede haber contraataque. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. Impresionante. No sé cómo pudo verlo. No te alejes mucho por seis novedades, Antonio. Hoy casi se le marcha afuera solo por un kilómetro. La clase de colocación a puerta se la saltó. Pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien, ¿eh? Vaya zurriagazo. Cambio de roles. Ahora toca defender. ¡Qué mala intención llevaba el pase! ¡Pero qué bien el defensa! Saca el esférico de ahí sin contemplaciones. Le roba a la bola con una gran entrada. Pase con mucho peligro. ¡Dispara ahí! Muy buena intervención. Van tantos saques de esquina seguidos. El gol me parece a mí que está al caer. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Buen pase buscando la espalda defensiva. Centro interceptado. Pasa el peligro de momento. Pero ojo, que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendían. Golpea la pelota en el rival. ¡Badona! ¡Badona! ¡Pierde en el cuero! Podría haber una buena ocasión. Se escapa del defensa. ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Atención! ¡Chuta! ¡Y bloquea el tiro! ¡Madona! ¡Qué gran visión de juego! ¡Tiene mucho terreno libre por delante! ¡El balón acaba en las manos del portero! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de banda! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de la vuelta! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de la vuelta! ¡El balón cambia de equipo! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Gol! 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 ¡Primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar! ¡Cero a cero! ¡Vaya momento para que te marque! Y con poquito tiempo de reacción, Manolo, no sé yo si pueden levantar esto. Este tanto inabura el marcador, recuerden, 1-0. ¡El pase es interceptado! ¿Cuánto para que se cumplan los 90, Antonio? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añada el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol. ¡Gracias, Antoñito! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Gol! 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 ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡No es el sitio ideal para cometer una falta! ¡Desde ahí un especialista tiene muchos números para clavarla, Manolo! ¡Atención, que peligro, Chulca! ¡Y gol, 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 gol! ¡Te aseguran la victoria! ¡Me parece que esto ya está más que decidido! ¡Pienso igual que tú, aquí ya no tienen nada que rascar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con este tanto pone en tierra de por medio! ¡2-0 en el electrónico! ¡2-0 en el electrónico! ¡2-0 en el electrónico! ¡2-0 en el electrónico! ¡Rebasa al defensor! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vaya remate! ¡Así no se come una rosca! Desde luego, Manolo, vamos a ver si son capaces de rematar mejor, porque en esta acción les he visto muy flojitos. En línea le ha levantado el banderín, indicando Orsay. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. Providencial recuperando la pelota en el área. ¿Cuántos minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario? Quedan apenas dos minutos para llegar al 90. Hay un poquito de margen para que cambie esto. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. ¡Sigue así, fenómeno! Despeja la pelota por enésima vez en este partido. Se hace con el cuero con limpieza. Este contraataque no tiene mala pinta. ¡Ay, ay, ay! Veo que no lo está pasando nada bien el colega Antonio. ¡Madre mía! Ahí está acercándose a la puerta contraria. Sigue habiendo peligro. Pase que se adentra con mucho peligro. Intercepta el pase. Y atención, vamos con otro córner. Saca en corto para un compañero. Centro directo al área. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Paco cre... Casi en corto para un amigo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Casi en corto para un lado. Que se acercie... ¡Gracias! 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 Mete un balón en la zona de peligro ¡Gracias! 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 Le ha faltado el canto de un duro para notar ¡Gracias! Pasa hacia adelante en la banda ¡Gracias! 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 Ese balón le llega Al guardameta Jerome Falla el fácil Lo recupera el rival Allá va con ganas de comerse al rival Qué bonita filigrana Mide muy bien la entrada y recupera La posesión de bola Pasa a la zona de peligro Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo Horrible el pase que acaba de hacer Chuta con peligro Gol, 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 gol Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo Y vaya, chicharrazo al canto Inaugura el marcador con este 1-0 Será saque de banda Se ha vuelto a ir lateral El balón cambia de equipo Hay que jugar por banda Juega usted, por favor No, no, por favor usted Faltaría más Su empeño tiene recompensa Esa jugada podría llevar peligro Como diría Swankar Para banda No te voy a llevar la contraria en esto El remate era clarísimo No sé cómo lo ha hecho para sacarlo Prefiere construir la jugada Y saca en corto Sí señor Se lleva la pelota limpiamente en el área Vaya detalle de calidad Madonna Pase que se adentra con mucho peligro Corta el pase y puede haber contraataque Buen pase buscando la espalda defensiva Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? El portero sale y bloca el balón Siempre es un riesgo salir Pero esta vez lo ha hecho muy bien Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Vía libre por ese costado Buen balón a la zona de peligro Ese pito ha sonado A posición antirreglamentaria Cambio de roles Ahora toca defender Madonna Me gusta ese balón en profundidad Mete un balón en la zona de peligro Chuta ahí El guardameta la despeja limpiamente Lejos de la portería El partido está movido Esta la han perdonado Pero jugando así Seguro que tienen alguna otra para empatar Gerón Ojito con ese pase Pase peligroso Pierden el balón a la primera Golpea el esférico Y aleja el peligro de su área La entrada es buena Y ganan el esférico Pase con mucho peligro No ha dudado en sacarse la pelota de encima Pase a la zona de peligro Pase que se adentra con mucho peligro Gerón O en balón a la zona de peligro Interesante Jugar el solitario Puede ser peligrosa Pierden el cuero Mete un balón en la zona de peligro Madre mía Bloca el portero El balón cambia de equipo A mí no me ha parecido penalti Pero por protestar que no quede Ha dicho aquí estoy yo Y veremos cómo termina Buena oportunidad Empata por el partido Si Manolo hoy no tienen el carcel de favorito Pero han salido con el cuchillo entre los dientes Y han conseguido empatar Ojito con ese pase Tiro peligroso El árbitro ha visto claramente El fuera de juego Oye Manolo espera que me dice Paquito por el pinganillo Que él no ha visto fuera de juego A ver si Tabla reparto de goles Empate aún al término de los primeros 45 minutos ¡Gracias! 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 Tras el descanso se produce la reanudación Balón en juego Juego con criterio a la banda ¡Qué mal pase dio! ¡Pase peligroso! ¡Se acerca peligrosamente! ¡El pase es interceptado! Acaba con el peligro ¡Pelotazo arriba! Saque de esquina Tienen la oportunidad de ponerse por delante en el electrónico ¡Ha sacado en corto! ¡Balón al área! Vea a los supuestos favoritos algo frustrados No son capaces de materializar sus escasas ocasiones Sería una decepción para ellos acabar empatando Buena entrada Consigue recuperar el balón ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Gol! 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 ¡Pase en el balón! ¡Gol! 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 El balón ha salido y tendrán que sacar demanda Busca descongestionar el ataque Por el otro costado Puede haber peligro en esa jugada Ahí vemos como cambia la posesión Y los rivales Se hacen con la posesión Y ponen fin a la jugada de ataque Que tumbalón en la zona de peligro Les concede un córner Pero acaba de salvar Una situación muy peligrosa Ojito que sacan en corto Centro con peligro al área Rechace del portero Buena entrada y manda la pelota fuera Hay que jugar por bandas Ojito con ese pase Regatea el defensa A ver ese balón a la espalda en la zaga El árbitro no dice Que bien filtró con intención O en balón a la zona de peligro El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Ha visto bien a su compañero La defensa ha estado mejor Y se lleva el balón Tiro peligroso La bloca La bloca Entra con mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda Pase peligroso Oportunidad para centrar La intenta sacar Pero sigue el peligro Se acaba el peligro Con ese despeje Pase que se adentra Con mucho peligro El balón queda suelto Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando El colega El colegiado La vista perfectamente El último en tocar Ha sido el defensor Y señala el córner Con córner de manual Ese pase No llegará a su destino Paco El público local Está que se sale Con su equipo Y puede ser una oportunidad Importantísima Para ello Ya te digo Manolo Aquí nadie ha dicho La última palabra Y todavía pueden sacar Partido a esta ocasión Yo creo que la falta Era clara Paco Pase a la zona De peligro La igualdad En la tónica dominante Del encuentro Esto no ha terminado Ni mucho menos Reacciona bien Con ese entrado Y se hace con el balón Atención Que va a portería El balón se pierde Por el lateral Mete un balón En la zona de peligro Nos está ofreciendo Un auténtico recital De recursos defensivos Se lleva el balón Con peligro Podría sacar Un centro Desde la banda Pase con mucho peligro Con espacio Para el centro Capase Puede ser decisivo Dime cuánto queda Ruiz Un minutito Para cumplirse Los 90 Tiempo Para un par de acciones Y poquito más Gracias Antoñito Parece que el árbitro Se lleva la mano Al bolsillo Si la envía al área Ya pueden defenderla bien Porque otro gol Sería definitivo La pone en movimiento Y con este marcador Vamos por concluido El encuentro Un A Re A A A A A